Ea, es que tú te ves tan cabrónada Mierda, diablo, hasta en tu llama tú te ves nalgona Bichoso todos los días que te tengo Encima de mi youtuber yo mordiendo Que conmigo mismo alacío Porque mi labio no se dio policío Chica tu estatuta Y ese palpito es una locura Si te digo lo que siento es la censura Esos son mis pensamientos y no se callan Mis hormonas van a ser y no se calman Si supieras donde se hizo una pantalla Empezamos de humo playa Está jugando a la ruleta rusa Su cuerpo abusa Inclusive es venenosa como la medusa Estaba buscando el sueño americano, ella la usa Y yo encontré el norte cuando le quité la goza Eres mi labio, tú terminé y todo Tu cosita es caliente como Tani en el sol Siempre que lo hacemos por ley hace calor Te ha vuelto necesaria como el alcohol Y si no hay hippie no fue bueno Un lugar molte aunque sepamos Obligo por el acto de tu ser Pa' que no se vea cuando nos vistamos Chica tu estatuta Si te digo lo que siento es la censura Y ese cuerpo y todo es una locura Y ese cuerpo y todo es una locura Por el tiempo pasa el 100 hay mucho un rocura Si te digo lo que siento es la censura Yo me hace tu tarareo Cuando termino con el meleo Es mi favorito Ay, es que sube tu piso Baby, no le vayes Solo bajale a tu traje Que te quiero el masaje Deja que a mí te voy viniendo a trabajar Porque hoy vas a temblar Hoy vas a temblar Chica tu estatuta Y ese cuerpo y todo es una locura Y ese cuerpo y todo es una locura Por el tiempo pasa el 100 hay mucho un rocura Si te digo lo que siento es la censura